¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido Ahora con la ayuda de Paul conoceremos un poco más sobre nuestro primer invitado musical Los Merengueros de Quisqueya Sí señor, el aplauso para los Merengueros de Quisqueya Ay, 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 ay Aquí Michael Jackson ¿Cómo fue la cosa? Ven acá, parate aquí porque si no nos ven Vente, vente para acá ¿Cómo fue que tú me dijiste? Ah bueno, entonces está bien Pero vente, vente para acá ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo quiero pronunciarlo bien Entonces explícame cómo es tu nombre Pero bien, bien dicho Bueno, yo soy Guillermo Guante Los Merengueros de Quisqueya Conocido en Puerto Rico, San Croix, San Tomas Santo Domingo, Nueva York, Colombia, Venezuela Arugua, Escurazado Y todo ese sitio por ahí Ahora estamos Oscuras pre-descendidas Lo único que faltaba era Oscuras pre-descendidas Y próximamente señores, atención Los Merengueros de Quisqueya en Cuba me dijeron Sí Te quedaste en serio Vamos a dejarlo ahí neutral Vamos a dejarlo ahí Dime una cosa Presenta, me presenta ¿Por qué no se presenta? Déjame presentar Que se presenten los integrantes aquí De tu grupo ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Wilson Sena Wilson Sena Sí Lo del seno no tiene nada que ver ¿Cómo es tu nombre? Juan de Dios Mejía Juan de Dios Mejía Tú estás opuesto al Sena No, no importa No importa ¿Cómo es tu nombre? Guillermo Alfredo Guante Guillermo Alfredo Guante Tú eres pariente aquí ¿Hijo? Sí ¿Y cómo se porta el papá? Bien, bien Bien, buena gente Ok, todo por comer esta noche A ver, ¿cómo te llamas tú? Juan Guiro Cariñosamente el Twitter ¿Juan Guiro? Para que sepa ¿Guiro? Guira, Guira ¿Y por qué te dicen Guira? Porque es Guidero Ah, bueno No nos confundamos ¿Y tu nombre? Alejandro Castillo Alejandro Castillo ¿Pero de arena o de verdad? Las dos cosas Ah, bueno, perfecto Oye, dime una cosa ¿Qué canción nos van a interpretar ahora? Vamos a hacerle algo Que grabamos También lo grabaron los rosarios Yo no sabía Que usted bailaba Pero vamos a saludar Con todo cariño Ajá Todos los que están De frente En la televisión Mirando Aquí oscura Pero encendida Fantástico Y también vamos a Con todo cariño A la gente de West Palm Beach Que vamos a estar ya en La Vega En La Vega El día 11 Atención la gente de West Palm Beach Y el día 13 de octubre Ahora estaremos allá En concierto En el Miami Beach En el 2121 En el Museo del Arte Fantástico Ahí estaremos Si yo quiero A partir de las dos y media Concierto de merengue Típico Para todos los que están De frente Con las cámaras Maravilloso Vamos entonces A dejarlo con más música De los merengueros De Quisqueya En la oscura Pero encendido Bueno ya llegaste hasta aquí Así que solo falta Que le des like al video Que te suscribas A nuestro canal O que mires en la descripción Y así entramos en contacto A través de todas las redes sociales Te estoy esperando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!